Estos son los vergelinos donde los dos nos recreamos nomás me das un besito luego enseguida nos vamos a cortar los vergelitos de aquellos floridos ramos en un barandal de acero se paseaba el rey de Roma si Dios fuera justicia apreciaría al que enamora y hasta lo libertaría de las leyes que hay ahora mi querida me mandó a la ciudad queretana me encargo que le traje una lechuga alemana Dicen que me han de matar en la esquina de tu casa les pediré de favor que el cuchillo sea de plata para morir con amor en los brazos de mi chata a la a a a a ¡Suscríbete al canal!